Con la legislación secundaria en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, por fin se pondrá control y freno a los adeudos estatales y municipales. Los créditos de corto plazo tendrán que ser pagados al menos tres meses antes de que concluya la gestión de los gobernadores y alcaldes, por lo que ya no heredarán esos pasivos que obstaculizan el inicio de las nuevas administraciones. Habrá un sistema de alertas para identificar a las entidades con alto nivel de endeudamiento. Esto es importante porque la deuda de estados y municipios asciende a casi 512 mil millones de pesos. En algunas entidades el endeudamiento es muy elevado. Hay luces rojas en Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, donde la deuda representa más del 200 por ciento de sus participaciones en ingresos federales. En esos casos urge aplicar correctivos.